Sobre estos hechos, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó esta mañana que los manifestantes exigían la liberación de dos personas que son identificadas como integrantes del grupo delictivo Los Ardillos. La funcionaria aseguró que durante las manifestaciones, autoridades estatales y federales privilegiaron el diálogo y se evitó la confrontación. Ayer en Chilpancingo Guerrero se dio una manifestación originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas y relacionados aparte con diversos delitos en la Comisión de Delitos en esta región. Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada también por la Comisión de Diversos Delitos del Fuero Común y Federal. Precisamente, Rosa Isela Rodríguez indicó además que el vocero principal de los manifestantes, así como otro líder de las movilizaciones, son afines a Los Ardillos. Los dirigentes detenidos son mostrados a continuación en este árbol delincuencial que ya tiene muchos años operando en la región y aquí también aparecen dos personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y que el vocero principal está identificado aquí en la lámina y quien ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos y que también ya es investigado por parte de las autoridades en esta ciudad. También hay otro líder que se autonombró como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.